echarle ganas, que sería portarnos bien, que aprovechen la vida y bueno pues tenemos un ángel en el paraíso que se llama Julián Figueroa y la familia Figueroa que ya se fue allá al cielo así que así iniciamos, buenas noches vamos a iniciar de una forma diferente Chuchito Vera vamos a iniciar a bailar buenas noches vamos a iniciar a bailar buenas noches vamos a iniciar a bailar buenas noches vamos a bailar buenas noches que baile povinzano viva la familia Figueroa todos los que ya se fueron al cielo ay si lo ves, causa tristeza en el final para Eli, y H.P. Chakis, Caudillos del Giani pero son los dios ojito chupa cambrita se ve para el Ingenini y si sin consuelo la chaparrita de Anelimo los hermanos Mendoza es un ángel expulsado del paraíso es un ángel que no alcanzo el perdón esta noche en la fusión es un ángel expulsado lluvia granizo nevada que hizo Juan Borón es loco es un ángel que no tuvimos a noche en su llegada chulo para el rubio Manny Chivo ¿Por qué? tu lejos, la guache, burro negro fue lo que hizo yo no te pegué y dago con la fusión hizo, 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 hizo hizo pedazos un buen corazón un saludo para el famoso Mioncina ¿Por qué? ¿Qué fue lo que hizo? este tribetísimo tu cita fue cacé y te invita a mí con tu cita y aterra fuerza c ¿Por qué? un ángel que ya se nos adelantó Natalí mi canal Dani la María allá en Los Ángeles, California Ángelita del Carmen la plaquita Edith oye para Chivo la chiquita Nayel la buenita solidaria su pequeño Yuma Martin Lukey de Estrangeros de corazón ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Cómo dice? ¡Ay si lo ves! ¡Trapa Tony! ¡Sangra sus alas! ¡Jaral Gonzalo en su pequeña tenis! ¡Alar a los reyes! ¡Jarviteros, Cervoles y Fanny! ¡Juan-Chantra Gonzalo, Frenical, Con toda la vida! Y así lo ven, ven, ven Arrastra por el suavecito para iniciar chuchito vera Cuenta que tuvo un cielo Toda la organización pallaso loco Perdió Todo lo pequeño del Carmen Pechis puro barrio de antaño Es un ángel que no alcanzó La mejor太 fantasmitage del cielo El sufrirán también En el escurso, paraíso En el baile flaquito En el que no tuvo solución Todas las cuentas dicen que viene del verdito infierno Porque la pura lube Lo que hizo En el barrio del Dauno Nargo Son isos, ochenta, migüinos, caros Son rechudo Son dos centígridas y rotofichis Porque Ahora sí, ya ni hubo lagartija Ay, si lo ves Ahora sí, ya ni Tristeza y pena Parece un alma buena Pero solo dios Larga la incensión de arrepentidos del Rosario Jesús Andair Digo el semperino Juan Carlos Más Emanuel El de las mismas En el tanque tuvo un cielo Es el Chonito y toda la incensión Polvorones locos Todos los violantes, peca y talcón Es la leyenda continuada Del paraíso Del paraíso El ángel que no alcanzó el perdón Que se escuche de maravilla Para chanquis, caudillos, el fiat y Es pulso Allá en Sacramento, California Y eso Así iniciamos un besito Con tu voz No hay diploma Cruz, Paddy, Filler Sandy, chicas, bello Porque Inseparables forever de Zacateco Lo que hizo Mucho, melube, muchas luces Como te luces Hizo, hizo, hizo Todos los pedazos Sin buen corazón Niños del puente Barrio Fantasma Yo lo te pego Hidalgo ¿Por qué? ¿Qué fue lo que hizo? Julián Cito Hizo, 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 hizo Hizo pedazos Sin buen corazón Y la señora Maribel Y la señora Maribel Guardia Próxima resignación Los veros, veros callejeros Tigranjuelo Alí Guamacha Y el pelo Olé Tampo Tres Agenciosos Vando Lampo Yo le gallo Chipote Juan los diablitos La banda Muchisillos son Niños callejeros Toda una leyenda viviente De yo no te pego Para el barrio De los caetones Compras 18 Con Ciguampos Cuareve Chocles Odece Tantorudos Al cielo Menudos Hechiceros Chicas Estructoras Para la famosísima Adela Alas que eran de votar Y como el poponi Como la mujer dormida La virgen de Guadalupe La más reconocida Larga una inserción Bien chida La batalla con el suelo Cuenta Hilario ya Hermoso Otoño Chupichín Toda la vida Pero lo perdió Producción es el retorno Daniel expulsado Del paraíso Todos los García Se atrapenó California Daniel que no alcanzó El perdón La organización del futuro Expulsado del paraíso La organización brujas Daniel que Su esposa Jenny Maris Maris Pulga Su pequeño Siempre con el yo soy Yo soy ¿Qué fue lo que hizo? ¿Qué? Hizo Hizo Micron fuerza C Hizo Hizo Con 53 niños de la luz Y a chipen los niños Callejeros La bella Fantas Lo que hizo ¿Qué es lo que hizo? Hizo 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 La organización de Chupen Los reños de la creatividad ¿Cómo se va? Paralita para Viguera La del Tantoje Fantasma La banda de Tijuana Dulce y publicidad Jorge Juan Por siempre En la bandeja Julián Figueroa Chuchito Tú eres mi amor Chavos JG Para la flajita La pequeña Angelique La hermosa pirata ¿Cómo se va? Cuncuncuncuncuncuncuncuncuncuncuncuncuncuncuncuncuncuncuncuncuncuncuncuncuncuncuncuncuncuncuncuncuncuncuncuncuncuncuncuncuncuncuncuncuncuncuncuncuncuncuncuncuncuncuncuncuncuncuncuncuncuncuncuncuncuncuncuncuncuncuncuncuncuncuncuncuncuncuncuncuncuncuncuncuncuncuncuncuncuncuncuncuncuncuncuncuncuncuncuncuncuncuncuncuncuncuncuncuncunc ¡Suscríbete!